Hoy 7 de diciembre encendemos la luz a la Virgen María para que el niño Dios nazca en todos y cada uno de nuestros corazones, para que nos siga cuidando, nos siga protegiendo y que el 2021 sea un año lleno de bendiciones. Pero también aquí en la Plaza de la Paz encendimos con el equipo de gobierno diferentes velas, diferentes luces por los diferentes deseos de todos en el Atlántico. A la Secretaria de Cultura, Marcela Lávila, que también se encuentra con nosotros. Acción del Atlántico, reciba moritos de abrigo, el fortalecimiento de nuestros ganaderos. Tirar adelante en este 2021. Dos y a las tres. La Navidad en nuestro departamento. Muchísimas gracias a todos y que pasen un feliz año. ¡Suscríbete al canal!